Y la pregunta, ¿cómo está usted? Es muy, muy importante porque voy a presentar dos estudios donde preguntamos internacionalmente en Europa y en Australia cómo están los directivos. Y ustedes lo van a poder leer. Les voy a presentar dos estudios de investigación para ver cómo están los líderes en educación. Pero antes de comenzar, quisiera decir unas pocas palabras en español. Queridos participantes, es un honor para mí poder hablar con ustedes hoy. Y también me gustaría agradecer a nuestros invitados. Y esta colaboración ya tiene 10 años, así que estamos celebrando nuestro décimo aniversario. Bueno, en estos últimos días, hemos podido conocer Chile. Unfortunately, I have not been able to know all of the diversity that Chile offers. Nonetheless, what I have experienced so far has been very good. Chile es un país que es fascinante, no solo por sus paisajes, sino también por sus culturas y sus personas. Gracias. We have been able to know very nice people, some of whom I already consider my friends. Muchas gracias. Thank you very much. Y ahora empecé mi presentación. Y ahora empecé mi presentación. Yo escuché que ustedes como participantes vienen de distintos trasfondos. Hay algunos que son investigadores, otros que son académicos, otros que están haciendo clases, otros que son líderes en educación e incluso pueden tener distintos roles en una misma persona, pero ustedes tienen distintas formaciones. Y mi presentación va a tratar de considerar todas las distintas perspectivas. Por lo tanto, no solo se va a enfocar en la investigación o solo en la práctica profesional. Me pidieron, Paulo y Magdalena, que presentara dos investigaciones. Y estas dos investigaciones tratan de responder cómo están ustedes como líderes o como rectores en Suiza, en Austria, en Alemania. Y le hicimos esta pregunta a 5.400 rectores y hay una tasa de respuesta de 50%. Entonces, una de cada dos personas de las que recibieron el correo electrónico respondieron de los 5.400. y más aún, no nos interesaron sus perspectivas en distintos aspectos de la práctica, sino que también nos interesaba qué es lo que estaban haciendo en el día a día y analizamos 4.300 diarios, registros de lo que ellos hacían. También hicimos entrevistas, prácticamente 100 entrevistas con rectores o líderes y espero que puedan responder la pregunta qué deberían hacer, qué les gusta hacer y qué es lo que están haciendo en la vida real. Y esto debería ayudarnos a entender cómo están, o sea, cómo se sienten ellos, cómo se sienten como profesionales y expertos. Y después tuvimos un proyecto donde analizamos a 800 rectores o líderes y tratamos de proporcionarles servicios para apoyarlos y darles retroalimentación al mismo tiempo que coaching como una oportunidad para capacitación y desarrollo para las reflexiones profesionales y el desarrollo profesional. Y esto lo hicimos con 800 participantes en 10 a 12 países y además 3.000 rectores en Alemania, Suiza y Austria. Y por lo tanto, mi presentación se centra en la parte central de Europa, en los países de habla germánica. Y también me doy cuenta que por lo menos encontramos a 10 personas en Chile en los últimos días en las farmacias, en los supermercados que hablaban alemán. Yo no sé si hay alguno de ustedes que hable alemán acá, excepto, aparte de Magdalena, ¿usted habla alemán? Entonces, después nos podemos tomar una cerveza y hablar alemán. Hemos hecho muchos estudios en mi instituto en los últimos 10 años y la mayoría de estos estudios dicen relación con el liderazgo escolar, pero otros se relacionan con la calidad de los colegios, de las escuelas, respecto a la colaboración. Y lo que nos hemos dado cuenta en los últimos proyectos, y ven algunos de estos proyectos aquí, que la calidad de las escuelas, la calidad de la enseñanza, la calidad de la escuela como una organización y como un sistema, se correlaciona mucho con la salud de las personas que trabajan en el sistema y que trabajan en la organización y que hacen el trabajo importante de desarrollar a los alumnos, a los niños y a los jóvenes. Y por eso nos interesó tanto el tema de la salud y también los temas de colaboración, porque vemos que aparte de la tecnología, en la educación un aspecto muy importante es que si uno se desarrolla como un experto en educación, el que uno pueda compartir su experiencia dentro de la organización, con los colegas, entre las instituciones, dentro de la misma institución, e incluso más allá de las organizaciones educacionales, que se establezcan redes y relaciones comunitarias que se transformaron en algo muy importante en nuestras investigaciones en relación a estos profesionales. Desgraciadamente publicamos mucho, pero en alemán. Yo creo que la experiencia es la misma con castellano e inglés. Ustedes lo escriben en castellano y después tienen que darse el trabajo de traducirlo al inglés. Si tenemos esto en común, tenemos que hacer un esfuerzo extra para relacionarnos a nosotros con una comunidad internacional de expertos en inglés. Pero existen estas reuniones que se hacen cada dos años y ahí conocí a Magdalena y me gustaría invitar a algunos de ustedes a que vinieran a Suiza y si es necesario financieramente que esto se apoye. También voy a tratar de lograr algunos fondos de investigación destinados a eso para que ustedes puedan ir. Porque yo creo que la comunidad de habla hispana y la comunidad en Latinoamérica debe participar y contribuir a la base del conocimiento de los expertos. Y estos son los que hacen políticas, los que están ejerciendo profesores, gente que trabaja en el área de educación y académicos. Tenemos siempre alrededor de 800 participantes, se limita a 800 participantes de 50 países. Y el año pasado, o la semana pasada, quisimos proporcionar traducción al castellano. Pero queremos que sea mixto, que países de otros países de Europa, de Asia, de Australia, participen también y que haya presentaciones en castellano. Yo creo que ahora es momento de comenzar. Pero antes de partir, quiero mostrarles este gráfico de un colega de Nueva Zelanda. Creo que se conoce acá. Este es un estudio analizando a 800 profesores respecto a la enseñanza. Y creo que es muy interesante. Porque este estudio, que es un meta-meta análisis, dice que hay temas de liderazgo y de colegios que tienen contribución importante al logro académico de los alumnos, a pesar de que el director no esté enseñándole a los alumnos. No les sorprende eso. Y como Phil Hallinger, que estuvo aquí el año pasado, probablemente ya les destacó, no es un efecto directo sobre el aprendizaje en los alumnos, pero es un efecto indirecto sobre la cultura de las escuelas y el profesionalismo de los profesores. Entonces, los líderes, los directores, pueden generar una diferencia y generan una diferencia para los alumnos, para los niños y los jóvenes en las escuelas, si es que ven oportunidades para profesionalizar a los profesores. Y en algunos colegios o escuelas la enseñanza es fantástica. En algunas otras escuelas, algunos profesores hacen un buen trabajo y otros no. Y actualmente trabajamos con colegios y en Norteamérica a veces se llaman colegios para los que fracasan y también en el Reino Unido reciben este nombre, colegios para los que fracasan, o colegios bajo medidas especiales, etcétera, tienen distintos nombres. Y es aquí donde los profesores, hay muchos profesores que hacen un mal trabajo. Y yo creo que es muy importante no solo acá mejorar la calidad, sino que garantizar la calidad y evitar que los sistemas educacionales o organizaciones educacionales tengan muchos fracasos. Uno siempre tiene una variación, pero uno tiene que evitar estos colegios con malos resultados, tratar de evitar la mala pedagogía. Porque no somos como VIA, como Volkswagen. ¿Han escuchado hablar de Volkswagen en Chile? Los periódicos alemanes publicaron, dicen, mire, este auto tiene que llevarlo de vuelta al garage porque hay algo que no está funcionando y hay que repararlo. ¿Han escuchado ustedes sobre eso? Un retiro del mercado se llama en Estados Unidos. ¿Ustedes han visto eso con sistemas educacionales, con las escuelas? Que en los periódicos se publique que la escuela tal o tal quiere ya recuperar a sus alumnos para poder mejorarles sus perspectivas de vida. Nosotros tenemos que tener la calidad ahora. En el momento que los alumnos están ahí, no podemos hacerlos que vuelvan al taller, que vuelvan a la escuela. Y sabemos cómo es un buen liderazgo escolar. Básicamente, un buen liderazgo escolar puede variar entre las distintas organizaciones. No tenemos una perspectiva conductual que tenga un buen líder escolar, que sea necesariamente muy carismático, extrovertido, que hable muy bien. No, no. Encontramos un buen liderazgo escolar de manera muy diferente, pero siempre crea un calce. El liderazgo tiene que calzar con las necesidades de la organización. Tiene que haber un calce con el equipo de liderazgo, un calce con la dinámica social de la escuela, con las demandas específicas de la escuela. Y también sabemos qué es lo que tienen en común. Tienen personas estratégicas. Ellos saben cuáles son los objetivos, saben lo que es factible y cuáles son los pasos siguientes. Y nunca trabajan solos. Siempre tratan de colaborar e incorporar a otros para hacer el trabajo juntos. Yo podría hablar mucho sobre esto. Phil Hallinger, yo creo que lo hizo el año pasado. Pero esta es la respuesta a lo que de hecho deberían hacer los directores de las escuelas. Deberían focalizarse en los objetivos de la organización. Y deberían trabajar con, para y en conjunto con otros para que eso ocurra. La pregunta para mí, entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que les gusta hacer? ¿Es esto lo que sabemos que se espera de ellos? Hicimos un estudio, puse más diapositivas que si quieren la presentación, lo pueden leer posteriormente en más detalle. Usamos dos tipos de teorías organizacionales. Vamos a volver a eso. Así que voy a ir saltando con estas diapositivas. Me disculpan, ¿ya? Hicimos estudios cualitativos, cuantitativos, y tratamos de hacer investigación con métodos mixtos. O sea, tratamos de relacionar hallazgos cualitativos y cuantitativos. Entonces, ¿qué creen ustedes que les gusta hacer a los directores chilenos? ¿Tienen ustedes alguna idea de lo que a ustedes más les gusta hacer? Nosotros desarrollamos un inventario de 400 actividades que hacen los directores. redujimos las 400 actividades a 74 que representan el espectro de actividades. Y aquí ustedes encuentran las 10 actividades preferidas de Alemania, Austria y Suiza. Ustedes no querrán leer todos los distintos ítems, pero si ustedes miran ahí en azul, se indica que hay algunos aspectos comunes entre los tres países. Ustedes pueden pensar que es parecido a Chile, a lo mejor es muy distinto. Pero los directores de estos 5,400 directores en Europa, les gusta hacer exactamente lo que deberían hacer. Les gustan actividades relacionadas a la docencia. De hecho, les gusta a ellos mismos enseñar. Les gustan las actividades donde ellos pueden consultar con expertos sobre temas educacionales, cosa que me parece sumamente positiva. Les gusta colaborar. Entonces, mirando estos hallazgos, lo que de hecho les gusta a nivel de actividad, actividades concretas, como investigador, me alivia mucho porque pienso que esto no se ve mal. Les gusta lo que de hecho les debería gustar. Ahora, ¿qué es lo que es una carga? ¿Qué es un esfuerzo para ellos? Usamos los mismos 74 ítems y preguntamos de nuevo qué es lo que les gusta, cuánto les gustan estas actividades. Y ahora les preguntamos, ¿cuánto esfuerzo es para ustedes? Porque a uno le puede gustar una actividad, pero al mismo tiempo le causa mucho esfuerzo. ¿Cierto? ¿Sí? No es necesario que a uno no le gusta una actividad que le cause esfuerzo. Bueno, entonces, estas son las 10 actividades que les crean muchos, tres. Y la primera actividad, la más pensionada, es implementar estrategias del ministerio. Y después uno encuentra muchas actividades que se preocupan sobre la organización, sobre trabajo administrativo. Así que dijimos, bueno, muy bien, esto es interesante a nivel de actividad, cómo es en área, por ejemplo, el ámbito laboral, el área de trabajo. Entonces, hicimos análisis de factores. O sea, miramos a todos estos distintos actividades, 74 actividades, y las agrupamos. Hicimos análisis de factores para calificar este tipo de actividades. Entonces, aquí tenemos docencia, desarrollo, garantía de calidad, cooperación, y así. Entonces, uno lo puede leer. Y aquí ustedes pueden ver, mientras más alto es más preferido. Y aquí, mientras más alto está, más tres genera. ¿Ya? Y lo que es sumamente interesante es que los temas educacionales son actividades preferidas y crean menos estrés. Y la enseñanza, probablemente porque en Alemania, Austria y Suiza, los directores llegaron a ser directores porque eran excelentes profesores. También sabemos que promover un excelente profesor no es necesariamente la mejor idea. Hay veces que uno pierde un excelente profesor y no gana necesariamente un buen director y bien competente. No es necesariamente lo mismo. Y lo que también uno puede ver a nivel de escala, que la organización y administración es algo que es menos preferido y que crea mucho estrés. Así que uno lo puede ver. Y también aspectos de garantía de calidad, aseguramiento de calidad. Yo no sé cómo es en Chile, pero en Alemania, Austria y Suiza tenemos una gran política a lo largo de los últimos 15 años sobre gestión de calidad. Toda política se trata con gestión de calidad, pero los directores no piensan sobre gestión de calidad. Ellos están pensando sobre desarrollo de calidad y evaluación. Y no les gusta la evaluación, pero sí les gusta el desarrollo. Entonces, como académicos, podemos decir, bueno, tal vez estos son dos lados de la misma moneda. Pero aquí vemos que el desarrollo es altamente preferido y les causa menos estrés y todos los aspectos de evaluación son altamente estresantes y menos preferidos. Así que ahora sabemos lo que deberían hacer, qué es lo que les gusta hacer y qué es lo que les da estrés. Bueno, ¿y qué hacen? Ahora miramos a los registros, los diarios. ¿Les interesa ver cómo son? ¿Quién creen ustedes qué es lo que más hacen? ¿Alguien tiene alguna idea? La mayor actividad con 31% de su tiempo de trabajo es organización y administración. Así que esta es una actividad que realmente no es altamente correlacionada con las secuelas exitosas, sino que es una actividad que no les gusta, es una actividad que crea estrés, pero es la actividad que más hacen. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Tienen ustedes alguna idea? La Asociación de Liderazgo en Alemania, Autry y Suiza, ellos dicen, tenemos que reducir la burocracia. Tenemos que aumentar secretarias para que hagan ciertos tipos de trabajo, no tiene que ser lo del director. Y yo llegaría a la misma recomendación. Yo también llegaría a la recomendación de, ¿por qué hacen tanta cosa organizacional? ¿Tienen bien sus prioridades? ¿Acaso son personas estratégicas como líderes? Bueno, tal vez tienen que tomar decisiones sobre lo que hacen. Tal vez ellos tienen que focalizarse más en prioridades más altas, según el personal, y personas, y menos en estadística y asunto organizativo. Pero, sin embargo, las demandas son del distrito y el ministerio son muy altas. Pero eso lo podemos criticar. También nos damos cuenta en nuestro estudio que una vez que se les pide a los directores que llenen un formulario sobre la capacitación en la escuela, esto les toma como dos días del trabajo del director. Y ahora hablamos de una submuestra de 1.200 directores. 1.200 directores. Todos los años pasan dos días haciendo una determinada encuesta a lo largo del año. Y le dijimos, bueno, ¿qué hace el ministerio con esta encuesta? Averiguamos. El ministerio dice, enviamos la información a las autoridades. La autoridad dice, nosotros enviamos la información al centro de capacitación y desarrollo. El centro de capacitación y desarrollo dice, no, no sabemos lo que hacemos con ello, lo guardamos nomás. Entonces una larga cadena de paseo de papeles que no ha funcionado. Costó mucho tiempo, no mejoró la docencia, no mejoró el aprendizaje de los alumnos, pero era parte de este tiempo acá. Bueno, entonces también sabemos que hay variaciones con la enseñanza en el aula. Esto tiene que ver con el tamaño del colegio, el tipo de colegio. También sabemos que hay variaciones en las organizaciones porque hay directores que se focalizan menos en administración y otros directores que se focalizan más en administración y organización. Tal vez tiene que ver con la capacitación y desarrollo porque uno tiene que tener confianza y competencia para hacer desarrollo en vez de organización y administración. También sabemos dónde trabaja, pero no voy a entrar en estos detalles ahora. pero también sabemos que trabajan los fines de semana y trabajan en sus casas. Muy bien. Después hicimos análisis sobre los días típicos y vemos que hay distintos tipos de días típicos. Algunos días son más representativos, otros son de desarrollo profesional, otros son de colaboración, los días. Y también vemos que si acaso miramos a los líderes escolares, hay líderes que tienen más deberes de docencia y otros menos. Es distinto. Y eso solo se puede explicar según el tipo de escuela. ¿Por qué? A nivel secundario, uno tiene que enseñar menos como director. Pero si acaso uno mira más de cerca estos datos, lamento este tipo de gráfico acá, ustedes pueden ver que encontramos todo tipo distinto de líderes de escuela. Hay un líder que se focaliza, que solamente se focaliza en la administración y hay un tipo de líder que está muy orientado hacia las personas. Ahora veamos a la salud. La salud no puede decir esto es satisfacción laboral. La salud no puede decir que es estrés generalizado. También uno puede decir que esto es agotamiento emocional, como una dimensión dimensión del agotamiento, el burnout. Y si miramos nuestros datos, podemos ver que los directores en las escuelas son como los administradores normales del sector empresarial. Si uno compara los datos, yo creo que este es un hallazgo bien interesante porque en Alemania, Austria y Suiza, los líderes de colegios se consideran realmente no como administradores, sino que un poquitito menos que los gerentes, por decirlo así. Pero si uno mira estos tres distintas dimensiones, podemos hacer un análisis de clusters y encontramos que 16% de nuestros directores de escuelas están realmente estresados con un alto riesgo de agotamiento, de burnout. ¿Qué piensan de Chile? ¿Andan por ahí ustedes también? ¿Más alto, más bajo? ¿El nivel de estrés? ¿Más alto? Yo no tengo hallazgos para Chile, solamente les puedo contar que el 42% les está yendo bastante bien en Alemania, Austria y Suiza. 42% lo están diciendo más o menos, pero el 16% es un grupo en riesgo. Yo consideraría 16% como alto. Esto es un número muy alto de gente. Pero ahora la pregunta es ¿qué es lo que predice eso? ¿Cuál es el predictor para este tipo de factor de riesgo? Entonces, primero miramos a las actividades laborales porque pensamos son las tareas organizativas, administrativas que causan el estrés. No, no es así. Las horas de trabajo en los diarios nos muestran que no es así. La gente que trabaja más y a veces 80 o 90 horas a la semana no están necesariamente en grupo en riesgo. Si ustedes miran, este es azul oscuro, este es azul claro. Aquí tenemos el estrés laboral en distintas áreas. Aquellos que están en ese 16% en riesgo, ellos viven todas las actividades como muy estresantes. ¿No les parece interesante eso? ¿O soy yo nomás el que lo encuentro muy interesante? ¿Es más educado que yo me salga de la chaqueta ahora? La pregunta es, ¿cuál es el predictor de estrés? ¿Quién es lo que es? Y vemos que... Bueno, tengo que contarles otra cosa. Nosotros vemos que aquí estos son distintos cantones, distintos estados, y se puede producir tablas, tablas que van haciendo un ranking. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que el lugar de donde yo vengo es su... Los directores están menos estresados que, por ejemplo, en Basilea. Y estos son diferencias significativas. Así que tiene que haber algo sobre el sistema. Entonces, una explicación pudiera ser que es el sistema, es el ministerio, es la comuna, tal vez es porque hacen ciertas actividades. Y en Suiza, vemos que ellos tienen muchísimas reformas. Ustedes se acordarán de las actividades, que esto es lo que no les gusta, implementar muchísimas reformas. Así que vemos cantones que tienen altos niveles de estrés, particularmente aquellos sitios donde han tenido muchas reformas. Y esto es lo mismo en Alemania. Acá tenemos que hacer y tienen estos mayores puntajes. Pero miren los otros factores. Estos eran sistemas. Y nosotros pensamos que el sistema tiene una influencia en la salud en general. Luego tenemos aspectos individuales y factores que tienen que ver con la institución. De manera interesante, el género tiene un efecto. Mientras más femeninas, mientras más mujeres sean ustedes, más estresadas van a estar. ¿Por qué? No sé. ¿Qué es esto? ¿Es este H? ¿Es este H? ¿Es este H? ¿Sí? Y la edad también. Es un hallazgo muy extraño. Mientras mayores son ustedes, menos estresados van a estar. ¿Cómo es posible esto? ¿Es como que uno se cansa con el tiempo? No. A lo mejor uno gana sabiduría, uno se toma las cosas con más facilidad, con humor, ve la factibilidad de las cosas. Entonces, mientras mayor es uno, menos estrés. Pero ahora tenemos un hallazgo muy extraño y es durante cuánto tiempo han estado en la profesión. Mientras más tiempo han estado en la profesión, más estresados van a estar. Esto es un poco contradictorio si lo escuchan cuidadosamente. ¿Conocen a Cyprus? ¿Conocen a Chipre en Europa? ¿Conocen a Chipre, que es una pequeña isla y culturalmente la parte del sur pertenece a Grecia culturalmente, pero es un estado por sí solo? Uno llega a ser director a la edad de 59 años y yo creo que esto es una muy buena idea porque ahí uno tiene mucha experiencia, tiene mucha sabiduría y tiene menos estrés. Y uno se jubila a los 60 años después de un año de haber sido rector o directora. También es muy bueno, ¿no es cierto? Porque uno ya no puede seguir trabajando más allá. Pero yo creo que han cambiado las cosas ahora. Y este tipo de hallazgo no les puedo decirlo porque no es un estudio longitudinal, sino que es un estudio de corte transversal y necesitamos más hallazgos para poder establecer correlaciones. Pero lo que es muy interesante es esto, es la resistencia al estrés. Pablo, en tu programa de capacitación y desarrollo, el módulo más importante es el poder manejar las cosas, el enfrentar las cosas. Usted reduce el estrés de los participantes en el módulo de desarrollo. Lo pueden hacer implícitamente por competencias y explícitamente porque si ustedes son líderes van a tener mucho con qué trabajar, van a tener mucho estrés y no son estratégicos, van a terminar haciendo muchas actividades y necesitamos estrategias para manejar la carga de trabajo y no solo para uno como líder, sino también para los profesores y los alumnos. Entonces, tenemos una perspectiva múltiple sobre la resistencia al estrés y yo creo que es un tema muy importante. En nuestros programas, en Alemania, Suiza y Austria, hacemos cursos para manejar el estrés, cómo enfrentar las cosas, cómo manejar la salud de ustedes y de los alumnos y lo enseñamos en un módulo y es un módulo muy popular. Si analizamos los aspectos institucionales y lo pueden leer por sí mismos, por ejemplo, la coherencia en la organización reduce el estrés, aumenta la satisfacción con el trabajo, pero ¿qué pasa con los aspectos sociales que tienen el mayor impacto? Siempre pensábamos que el ambiente laboral era muy importante, cómo uno se relacionaba con los otros y no es tan importante, pero no es tan importante. Es mucho más importante el que si uno tiene una pregunta, que uno sepa a quién ir a plantearla y que esta persona le ayude y esto es lo que llamamos soporte o apoyo social. El clima organizacional es importante, pero menos importante que el apoyo social. Entonces los directores que experimentan en sus colegios mucho apoyo social, están más contentos en su trabajo, tienen menos estrés y definitivamente tienen menos cansancio emocional. Y esto es la tarea de un rector, de un director en cuanto a los recursos y el manejo de los recursos humanos, manejar las relaciones entre la organización y más allá de la organización. Esta es una tarea del director o la directora y el trabajo del director va a depender de la calidad de esta dimensión. Para mostrarles también algún modelado en ecuaciones, hicimos modelos y llegamos a la misma conclusión. Hicimos otro análisis y llegamos a tener los mismos hallazgos. Uno fue en base a regresión y otro por distintos modelos de vías y llegamos a los mismos hallazgos. Se sabe que el bienestar es muy, muy importante en las organizaciones de las escuelas. Aquí tienen una definición y ven que no es solo la ausencia de enfermedad lo que determina la salud, sino que hay distintos factores que entran a jugar. Acá tenemos aspectos físicos, mentales y sociales para el bienestar y la salud. Y los aspectos sociales juegan un rol muy importante. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nos podemos preguntar ¿Quién es responsable de la propia salud? ¿Quién es responsable de su salud? ¿Soy yo el responsable al hablar más rápido o más lentamente? ¿O al contarles más chistes? No, no lo sé. Ustedes son responsables de su propia salud, pienso yo. Ustedes son los responsables de su propia salud. Por supuesto, yo puedo contribuir a su salud y a su bienestar, pero en una organización yo siempre diría que todos son responsables de sí mismos, pero como líder yo también soy responsable. y si ustedes tienen un líder, el líder es responsable y ustedes van a ser responsables. Entonces, tenemos recomendaciones que se dan en tres niveles a nivel de sistema y lo pueden leer y en Alemania, en Austria y Suiza tenemos que pensar en la carga de trabajo en la organización, en las secretarias, en el tiempo de trabajo, en el liderazgo distributivo y sé que hay personas acá en el público, los veo acá, que hemos hablado con ellos, porque les interesa el tema y ustedes hablan del liderazgo distributivo y hay oportunidades de capacitación y desarrollo, ayudar a los directores para que tomen buenas decisiones y hay tareas que tiene que hacer el sistema. Y luego, hay recomendaciones para ustedes como directivos o líderes y hay dos cosas que parecen ser muy importantes para mí y para ustedes y que es el observarse a sí mismos, qué es lo que es bueno para ustedes y qué es lo que les crea estrés, que sepan respecto a estas cosas, que las conozcan, que conozcan sus recursos personales y conozcan los factores estresantes. Esto varía mucho de una persona a otra y si lo conocen y se auto-observan, se pueden auto-regular, lo pueden manejar, pueden lograr cambiar algunas cosas. A veces esto es mental para tener una perspectiva distinta de las cosas, otras veces es conductual. hay distintas perspectivas y hay muy buenos programas, entonces más adelante en la sesión de discusión les puedo hablar de estrategias en cuanto a poder auto-regularse. Un ejercicio muy simple es pensar qué es lo que es bueno para ustedes, qué es lo que es bueno desde el punto de vista social e institucional e individual y los factores estresantes y con todos mis líderes en el programa de capacitación y hemos capacitado probablemente a 3.000 directores les preguntamos cuáles son los factores estresantes, a veces el factor estresante es la secretaria o el housemaster o el cuidador y la siguiente persona dice la secretaria la pondría acá yo estaría perdido sin mi secretaria e incluso la misma función puede ser percibida de manera muy distinta pero el tener su propio mapeo y pensar después en estrategias en cómo para poder reducir esto y manejarlo para su propio bienestar y para el personal es la misma pregunta qué es bueno para ellos y cómo se pueden auto-regular pero yo les puedo decir de nuestra experiencia que esta es una tarea muy difícil ustedes pueden hacer el manejo de la salud para ustedes mismos de manera muy fácil si son abiertos y comprometidos pero no pueden obligar a su personal a hacer esto piensen en este ejercicio tienen que dar el nombre de alguien que sea problemático para ustedes en una reunión de personal y ustedes se sientan con el personal con los docentes con el equipo de investigación en la escuela y dicen cuál es un buen recurso para ustedes y cuál es un factor estresante no van a decir que la secretaria aquí está sentada al lado de ustedes no van a decir que es ella pero como es una información tan confidencial y como ustedes tienen que abrirse puede ser problemático esto en ciertos contextos en ciertas organizaciones entonces no pueden forzar esto pero pueden proporcionar oportunidades para la auto-observación y auto-regulación y esto es lo que estamos tratando de hacer en muchas escuelas actualmente en Alemania, Austria y Suiza y como líderes pueden pensar en contextos laborales condiciones laborales etcétera para llegar hacia el fin de mi presentación quiero contarles un poco respecto al segundo estudio que hicimos y en este estudio analizamos con muchas otras universidades en Europa y en Australia cómo podemos apoyar a los directores a los líderes que es innovador en el desarrollo del liderazgo escolar y nuestra idea fue también encontrar algo que es un poco innovador para Alemania Austria y Suiza tal vez no es innovador acá en Chile porque ustedes ya lo hacen mucho y una idea es que tenemos muchos cursos en Alemania Austria y Suiza tenemos mucha literatura que leer pero no tenemos coaching no tenemos aprendizaje profesional apoyado por pares y no tenemos retroalimentación la única retroalimentación que reciben los directores es de quejas de los profesores y a veces esto se considera como retroalimentación pero las quejas no necesariamente son la mejor retroalimentación porque esto va a una agenda propia o tienen retroalimentación de las inspecciones que se hacen a la escuela es una retroalimentación del propio liderazgo también del equipo de líderes y queremos crear un sistema de retroalimentación que permita reflexionar a los profesores para pensar quiero llegar a ser un director o una directora para ver si él o ella con sus intereses y competencias se presta para el liderazgo queremos para los directores de reciente comienzo que tengan una retroalimentación de sí mismos se puedan auto observar y autorregular en el nuevo contexto de ser un nuevo director en una nueva escuela y queremos que para los directores de experiencia tengan una oportunidad para reflexionar en todos los años de experiencia profesional y ver cómo se adaptan al equipo de líderes a las demandas de la organización a los cambios y a las relaciones que se generan incluso fuera de las escuelas y de las comunidades escolares con esto queremos un proyecto en cuanto a la retroalimentación en cuanto a la evaluación en cuanto al apoyo por pares y el coaching para promover este tipo de dinámica y esto se remonta al ciclo de aprendizaje del que se hablaba en la década de los 70 pero no queríamos que este feedback o retroalimentación se usara como selección o como algo muy crítico queríamos desarrollar un modelo de competencias allí ven ciertas áreas que son más generales y pueden decir que la personalidad general del líder y después la segunda diapositiva falta acá y la segunda diapositiva y después las competencias específicas para las tareas tenemos competencias generales y específicas para las tareas no sé si pueden leer velozmente acá ustedes bueno cuando no, no les bastó ese tiempo quieren recibir mi powerpoint si se los vamos a hacer llegar no se preocupen lo pueden tener cuando se hace esta encuesta en línea reciben un informe de retroalimentación y esto es lo que incluye este reporte de retroalimentación tiene 30 páginas y tenemos colegas norteamericanos con nosotros y los colegas norteamericanos dijeron no 30 páginas es mucho para que un director lo lea no van a poder tener un informe de retroalimentación que sea tan largo no de ninguna manera los austriacos dijeron que no los escandinavos tampoco les gustó mucho pero la mayoría de los países de habla alemana dijeron que sí que estaba bien yo era el líder del proyecto y decidimos hacer esta versión larga y que es lo que obtienen obtienen un informe y ahí ven todas las distintas escalas tienen una visión global y ven si están en nivel alto medio o bajo y pueden leer respecto a estas competencias pueden ver su montaje y qué significa si están en el cuartil más alto o el más bajo y de manera interesante no es nunca bueno o malo esta retroalimentación no les dice que ustedes son competentes o menos competentes si ustedes son buenos líderes o que no son buenos líderes esta retroalimentación les dice que usted respondió estos ítems y esto se integró con pruebas de simulación tenemos distintos tipos de ejercicios y formatos que pueden tener en línea pero les dice cómo se desempeñaron ustedes en comparación a otros o cómo juzgaron ustedes sus propios comportamientos y actitud en comparación a otros les dicen que ustedes tienen un puntaje alto en esto pero el tener un puntaje alto en eso no significa necesariamente que sean mejores puede ser algo muy disfuncional les voy a dar un ejemplo el compromiso con el trabajo todos piensan que el compromiso con el trabajo si es muy alto es muy bueno significa que uno trabaja más intensamente más duramente no, yo no diría que esto es muy bueno ustedes conocen del estudio de la salud pero en este caso no encontramos una correlación o una regresión en cuanto a la satisfacción con el trabajo pero si ustedes están altos en el compromiso con el trabajo podría ser que ustedes esperan que los otros también trabajen intensamente y hay un aspecto negativo implícito el estar muy alto en algunas cosas puede ser muy bueno pero también puede ser disfuncional dependiendo de cómo se comporten ustedes en el contexto y cómo es el contexto entonces tiene relación con la adaptación del ser humano al medio ambiente y uno dice usted está ahí tiene ciertas ventajas pero también ciertos riesgos y después hacemos muchas preguntas y la gente comienza a reflexionar en cuanto a ellos mismos en su propio contexto da la evaluación ellos dicen que es gran ventaja no emite juicio sino que da retroalimentación que promueve una reflexión solamente soy yo el que se muere de calor o ustedes también también tienen calor bueno yo había pensado que no estaba adaptado a la temperatura chilena pero bueno después de la retroalimentación comienzan a reflexionar siempre proporcionamos un taller y en este taller nadie tiene que dar ejemplos propios de su propia retroalimentación nadie así que esto es confidencial es muy confidencial y ustedes pueden ver algunas de las tareas lo pueden leer después en detalle un ejercicio bien interesante es este porque siempre hay tres cuatro cinco dimensiones en que de por qué uno no esperaba ese puntaje uno pensaba que uno iba a estar bajo en algo resultó que estaba alto o al revés así que esto es un gran estímulo para reflexionar sobre sí mismo esto es como cuando no sabíamos algo y ahora lo sabemos otro ejercicio interesante es este tiene una tabla y tiene que pensar sobre las ventajas desventajas de los puntajes altos o bajos y después uno comienza a pensar de manera diferenciada y en nivel de situaciones y la gente va llenando un grupo o solo lo discuten sin decir que mi puntaje fue alto o bajo sin decirlo así que ellos van escribiendo y compartimos esta experiencia ellos pueden hacer la lectura pueden hacer discusiones y nos hemos dado cuenta a través de este tipo de taller que esto hace una gran diferencia en diversos aspectos que les voy a mostrar en un minuto hay más ejercicios me los voy a saltar para que lo puedan leer después y leen mi presentación en powerpoint y también tenemos un protocolo de coaching ofrecemos el coaching pero no pudimos hacerlos igual en todos los países debido a los recursos disponibles pero después de un tiempo en una encuesta y si preguntamos sobre distintos tipos de cambios de impactos de cambio reflexiones personales cambios en el comportamiento y en la organización y lo que vemos es que en todo este tipo de niveles si acaso solamente hizo el inventario sin el taller y sin el coaching sus puntajes son más bajos que si acaso hubiese hecho el taller y estos son más bajos que si se hubiese hecho el coaching así que argumentamos haga la auto evaluación y como mínimo hagan el taller que es taller de un solo día y si acaso hay oportunidades entonces hagan el coaching y lo interesante es que cuando hicimos el coaching de hecho queríamos mejorar la calidad organizativa pero generalmente lo que mejoramos fue la experiencia de salud de los directores la salud y la calidad tiene una relación estrechísima les puedo mostrar más de estos hallazgos aquí en mi penúltima diapositiva creo que es esta son las recomendaciones ustedes pueden ver aquí que mientras más hacían más alta es la recomendación así que estos son hallazgos de nuestros estudios el último hallazgo hicimos auto evaluación y retroalimentación en Alemania en tres estados con cita previa estos eran profesores esto es un subgrupo estos eran profesores y se les pidió antes de los ejercicios se les preguntó ¿a usted le gustaría llegar a ser director? yo no sé cómo es en Chile pero en Alemania nos faltan líderes escolares en algunas escuelas no tenemos suficientes postulaciones así que ustedes pueden ver algunas de las personas que querían llegar a ser director de escuela antes de esta actividad cambiaron de opinión y ahora ya no quieren ser directores de escuela problemazo problemazo para el ministerio no estaba nada contentos con este hallazgo no conocían el resto de los ciegos pero lo primero que vieron dicen no uno de cada cuatro que quería ser un director dice ahora no creo que esto no es lo correcto no pero por el momento pero lo que vemos es que hubo personas que antes no querían ser directores pensaron ¡ah! ¡qué interesante! vamos a esta actividad y ahí se dieron cuenta 38% dijo ser director bueno yo sí lo puedo podría ser yo me siento confiado que podría postular y esto a veces mujeres en ciertas áreas ocurre eso así que pensamos que el de oportunidades de desarrollo profesional también podrían hacer eso para marketing para recursos humanos para comercializar hacer un marketing en cuanto a las postulaciones y aumentar el número de personas que postulan para posiciones de líderes de escuelas muchas gracias muchas gracias entonces gracias Gracias.